Terminó la audiencia pública de oposición de los doce finalistas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición dará a conocer mañana la lista de los ganadores y el próximo lunes serán posesionados en la Asamblea Nacional. Paul Romero tiene el impone. Este jueves los doce finalistas para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral asistieron a la audiencia pública de oposición ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Se trata de la última fase del proceso en donde los aspirantes al Consejo Electoral respondieron preguntas sobre propuestas de reformas electorales, mecanismos para combatir la corrupción, fortalezas y debilidades del sistema electoral. El presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, enfatizó respecto a la necesidad de democratizar la representación de los diferentes sectores sociales y políticos en el nuevo organismo electoral. Un partido político no tendrá más de un consejero en este consejo, porque no estamos ni somos partidarios del sistema de partido único. El consejero Luis Hernández les recordó a los aspirantes una de las razones que motivó la cesación de los vocales del anterior Consejo Electoral. Salimos de un CNE que estaba copado por un solo partido político y estamos nosotros esforzándonos como consejo de entregar los mejores ecuatorianas y ecuatorianas para algo que es vital para confiar en la democracia. En ese contexto, Luis Macas hizo varias interrogantes a los finalistas sobre sus propuestas para devolver la confianza ciudadana en el CNE. ¿Cómo rescatar la baja credibilidad que tiene este momento el Consejo Nacional Electoral? Este viernes el pleno del Consejo de Transición dará a conocer a los 10 ganadores del concurso sobre una calificación de 100 puntos. El orden dependerá de los puntos que obtengan cada uno.